Dio'Sbeanis aprender español Hola amigos Hoy vamos a aprender cómo se celebra el carnaval en España El carnaval se caracteriza por los disfraces, los desfiles y las fiestas en la calle La fiesta del carnaval no tiene una fecha fija Cada año cambia, ya que depende de la Semana Santa Pero por lo general se celebra en las últimas semanas de febrero o la primera de marzo Los carnavales más importantes en España se celebran en las Islas Canarias y en Andalucía Vamos a Tenerife El carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el segundo carnaval más popular del mundo Después del de Río de Janeiro Cada año tiene una temática distinta que se utiliza para las canciones y para los disfraces Por ejemplo, este 2015 la temática es el futuro Uno de los eventos más importantes de las fiestas es la elección de la reina del carnaval Un concurso donde desfilan las candidatas con sus grandiosos trajes llenos de fantasía Que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos Cuando ya se ha elegido la reina, al día siguiente se hace la cabalgata que anuncia el carnaval Las cabalgatas son grandes desfiles en los que hay mucha gente Ya que participan distintos tipos de agrupaciones Podemos encontrar las comparsas Las murgas Las carrozas que transportan a las candidatas con sus grandísimos trajes Y las rondallas Que son orquestas a pie que tocan música clásica Aunque la cabalgata más importante Es una que se celebra en los últimos días La cabalgata del coso Los carnavales terminan con el entierro de la sardina Una carroza con una sardina gigante se pasea por las calles Para acabar quemada en una hoguera Que anuncia el final de la fiesta El otro carnaval importante de España se celebra en Cádiz El carnaval de Cádiz no es tan famoso por lo espectacular de los disfraces Sino por el humor y la diversión en las calles Para venir al carnaval se necesita Un disfraz y muchas ganas de cantar y pasárselo bien Hay verbenas, fuegos artificiales y un montón de actividades Se celebran dos cabalgatas La gran cabalgata y la cabalgata del humor Lo más original del carnaval de Cádiz Es el concurso de coplas y las chirigotas Que son canciones que critican con humor e ingenio Temas de actualidad de ese año Por supuesto encontraréis muchas otras ciudades y pueblos Que celebran el carnaval en España Y que llenan sus calles de luces, música, disfraces y mucha diversión Pues ya sabéis amigos Nos vemos en el carnaval Hasta la próxima Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la